27 minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos vamos al centro de la ciudad, cerca del río Paraná también, allí está ubicado Lissandro Leoni, para estar hablando acerca de obras de remodelación de la costa central. Lissandro, contanos. Sonia, estamos ubicados en Oronio y el río, donde termina calle Oronio, sí, hermoso, un amanecer espectacular a esta hora en la ciudad de Rosario. Está la intendente de la ciudad, Mónica Fein, y también la secretaria de Obras Públicas, Susana Nader, porque están recorriendo lo que son las obras de corrimiento de las vías para la construcción de la segunda traza de la avenida de la costa. Estamos hablando de la avenida que va a venir desde la zona norte hacia el centro para poder ingresar al centro. Exactamente. Vamos a escuchar lo que está diciendo la intendente Mónica Fein. Perfecto, y bueno, nosotros volvimos a hacer todo el trámite correspondiente a las esferas nacionales de ferrocarriles, al NSA, que por supuesto también, como es una playa de operaciones, acordó con que se corriera. Y finalmente visitamos a desjudicados y en este momento, en esta semana, comienza el corrimiento de vías, que como digo, llevará seis meses para después tener definitivamente la avenida de la costa. Una vez liberada la traza, va a empezar la construcción de la calle. ¿Cuánto va a demandar esto de tiempo? Bueno, la construcción de la calle es rápida, porque la verdad que ustedes lo han visto, ya está como comenzada. Lo que es más complejo es que nosotros nos hemos comprometido con el NSA a hacer un corrimiento de vías, y va a seguir operable, porque esto es una playa de maniobra. Así que hemos hecho un plan de obra, que por eso dura seis meses, donde nunca va a dejar de operar, vamos a ir corriendo las vías, va a seguir operando, y después va a continuar operando en la nueva playa de maniobras, que le vamos a dejar al NSA, y nosotros ahí liberaríamos totalmente esta vía para que en un plazo de uno o dos meses esté definitivamente el pavimento. ¿Cuánto va a estar interrumpido el tránsito a la avenida de la costa? ¿Las obras van a ser paralelas en donde está la vía? Es decir, que la traza va a estar liberada para el tránsito normal. Efectivamente, se corre sobre el parque, es un corrimiento que no afecta la circulación de la avenida. Sí, la verdad que nos da una gran alegría por la conectividad que va a tener, todos nosotros sabemos que cuando volvemos del norte, nos encontramos con un grave problema para llegar a este punto de la ciudad, y este corrimiento va a resolver una conectividad importante de la ciudad. Ayer estuvo Guillermo Dietrich en la ciudad de Rosario, inaugurando parte de la obra de circunvalación, también hablando de la ampliación de lo que es el metrobús en la ciudad, que las obras iban a terminar. Como municipio están al tanto de esto, obviamente las charlas son a diario, pero digo, ¿hay una charla constante sobre cómo van a llegar a ser las obras para fin de año? Bueno, de la circunvalación en general, sí tenemos la información a través de Vialidad Nacional. En cuanto al metrobús, hemos presentado la totalidad del proyecto para la segunda etapa, que se comprometió Dietrich en junio del año pasado, y todavía no hemos tenido la aprobación. He escuchado que se ha anunciado metrobús en Mar del Plata, el segundo metrobús en Santa Fe, Rosario presentó el proyecto a nivel definitivo de la segunda etapa del metrobús, y estamos a la espera de que podamos hacer la obra, compromiso que asumió el ministro cuando estuvo aquí, en junio del año pasado, cuando inauguramos la primera etapa del metrobús. Bueno, ahí... Gracias, Intendenta. Ahí escuchábamos a la Intendenta Mónica Fein, Sonia, sobre las obras que empezaron a recorrer hoy, a supervisar sobre el corrimiento de las vías del ferrocarril, y también estaba hablando sobre las obras del metrobús que vino ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, estuvo inaugurando la avenida de circunvalación, el ensanchamiento sobre el puente de la ruta 34, las obras definitivas, por lo que dijo el ministro. Bueno, también tiene que ver con las obras del metrobús en la ciudad de Rosario para extender lo que ya está funcionando en la avenida del Verde. Y acá, como escuchaban, va a ser un trabajo de seis meses. El corrimiento de las vías no va a interrumpir el tránsito de la avenida de la coste hacia la zona norte. Tampoco va a interrumpir lo que son los trabajos de maniobra aquí en esta playa de trenes en Oronio y el río. Luego serán uno o dos meses más para construir la traza que venga hacia el centro desde la zona norte. Son obras históricas, Lisandro. Son obras históricas que después uno las incorpora rápidamente y se olvida. ¿Vos naciste en Rosario, Lisandro? Yo nací en Rosario. ¿Te acordás? Cuando donde estás parado había un paredón gigante y no se podía ver las aguas del río Paraná. Y después se abrió. No había parque, no había asilos. Sí. Y después nos empezamos a acostumbrar a tener el río Paraná a la vista. Y es algo que, bueno, después se incorpora rápidamente y uno se olvida, pero es fundamental. Y aparte la ciudad ha crecido tanto que en Rosario no solamente se vive, sino que muchos trabajan y viven en localidades aledañas. Este paso sirve para ir y venir a toda la gente que vive en Granero Baigorria, en San Lorenzo, en Funes, en Ibarrucea, en Roldán. Porque también conecta lo que es la zona oeste y norte de Rosario. Y, bueno, son necesarias este tipo de obras para poder acceder de forma más rápido al centro. Hay muchos, a veces hay que abrir un poco más la cabeza, hay mucho movimiento en Rosario y no todos viven acá. Muchos eligieron ya otras ciudades. Así que estas obras son importantísimas. Bienvenidas sean, sin lugar a dudas, como esta remodelación, refacción y ampliación de avenida de circunvalación que sumo un montón. Bueno, estás hermoso allí parado, a la vera del río Paraná, delante de las vías. Te dejamos seguir trabajando allí entonces, Lisandro. Hasta luego. En cualquier momento contactamos nuevamente.